Hola de nuevo yo, su querido amigo el Doglogan trayéndoles los contenidos del juego Epic PvP Bueno, entre los contenidos está el libro de reglas Contadores de daño, defensa, salud y para la habilidad del humano Tableros para cada uno de los diferentes habilidades que podemos tener o de los skills Junto con 20 cartas de cada uno Y tableros 4 de las diferentes razas que se pueden combinar en este juego En Epic PvP lo que vamos a hacer es pelear Es un juego de pelea, player vs player, como bien lo dice su nombre, Epic PvP En este caso Fantasy Donde vamos a poder utilizar humanos, enanos, elfos, goblins, druidas, rangers, rogues y paladines Para tratar de vencer a nuestro enemigo ¿Y cómo se hace esto? Muy bien Para empezar, cada jugador va a tomar una raza Por ejemplo, ahorita voy a tomar yo al enano Porque me gustan los enanos Para pelear contra los goblins Cada jugador va a tomar una raza Y a la vez, cada jugador va a tomar también una clase Una vez hayamos cogido nuestra raza y nuestra clase Las vamos a juntar y este va a ser nuestro traverlo de jugador Aquí nos dice cuánta vida tenemos Cuál es nuestra iniciativa Y las diferentes habilidades Además de que podemos distinguir de esta manera Qué cartas corresponden a cada una De las clases y de las razas Este enemigo ha escogido el Goblin Ranger Y tiene las cartas Y pues igual, la misma información La vida, la iniciativa y demás Cada jugador va a revolver las 20 cartas que forman su mazo Junto con las otras 20 Para así tener un mazo total de 40 cartas 20 de la raza y 20 de la clase Entonces una vez que ya están bien revueltas Las vamos a poner de un lado Y vamos a tomar en cuenta la información que tenemos aquí Estas son nuestras habilidades por ser paladín y por ser enano Vamos a tomar las 6 que son nuestra vida En este caso ellos, bueno, mi enemigo tomaría 4 Y las vamos a separar 2, 4, 6 Bien, entonces en Epic PvP Fantasy es un player versus player Aquí en este caso como yo tengo 3 de iniciativa Y él tiene 7 de iniciativa Él comienza El juego por fases es primero la fase de agresión Se ponen 2 cartas en una pila de agresión frente al tablero Después de eso se juegan la fase de robar cartas Él puede decidir robar cualquier cantidad de cartas de allá Entonces viendo lo que tiene en su mano Él tiene una carta que solamente ocupa 1 Tiene 2 cartas que ocupan 1 Entonces no va a robar para poder jugar las 2 Puede jugar tantas cartas como se lo permita la sumatoria de lo que tiene en su pila de agresión Puede jugar 2 de 1 o 1 de 2 Entonces va a jugar estas 2 cartas de 1 Y las va a poner aquí primero indicando defensa Después como no tiene nada que bloquear Estas pasan a hacer ataque Después de jugar sus movimientos Asignar bloqueadores y bloquear Sigue la fase de tomar daño Cuando tomas daño tú recibes No importa si la carta te hace 20 daños Una carta la pierdes y se va al descarte de las cartas de tu vida Tu vida, les recuerdo, está aquí en la gota Que tenemos como corazón Bueno, como nuestra vida Y las cartas que formaron nuestra pila de vida Ahora sigo yo En mi turno, bueno, primero es Descartar, bueno, formar la pila de agresión Son 2 cartas Y veo las cartas que tengo en mano Ahora bien, yo tengo estas 5 cartas De estas 5 cartas yo solamente puedo usar una Porque aquí tengo el costo, es de 1 Y tengo 2 cartas en mi pila de agresión Y las demás son de 4 y de 3 Entonces yo voy a utilizar esta Para bloquear de este lado Esta carta me va a golpear Porque no tengo defensa Y voy a perder una carta de vida Y se va a venir al descarte De este lado puedo tomar la que yo quiera Ahora, esta dice que después de jugar los movimientos Si mi enemigo es un goblin Esta carta obtiene más 1 de daño Porque él es un goblin Entonces esta va a hacer 2 daños Esta ya fue bloqueada, se va al descarte Esta ya hizo su daño, se va al descarte Y esta va a girar para formar parte de mi agresión Mi ataque del siguiente turno Sigue el otro jugador Y así va a continuar Ahora hay cartas Como pueden ver que son movimientos Tienen daño Y tienen un costo de agresión Hay otras cartas, bueno Golpes básicos La mayoría tienen un texto Hay que leer mucho texto En este, bueno No mucho, mucho Pero si hay que leer texto Y hay cartas que no tienen un costo Estas son habilidades Son habilidades de nano Habilidades de, en este caso paladín Que nos van a servir como permanentes O como cosas de un uso Como instantáneos por así decirlo Y pues el chiste del juego es Derribar o quitarle la pila de vida al otro jugador Y pues es bastante cómodo Porque puedes estar combinando goblins con paladines Con rangers Con humanos Y demás Para hacer diferentes tipos de mazos Diferentes tipos de ideas Para tratar de, pues Pelear de diferentes maneras Con los otros, este Amigos que tengas Que también lo estén jugando Aparte pues el juego cuenta Con muchas expansiones Que incluyen más, este Razas y clases Está el monje Está el elfo oscuro Y demás Pero bueno Esto es Epic PvP De Alderac Entertainment Group Y de Fawn Diseñado por Ryan Miller Y Luke Peter Schmidt Un juego para de 2 a 4 jugadores Se puede pues jugar de 2 contra 2 De 1 contra 1 De 3 contra 3 Y demás Lo más común es 1 contra 1 O 2 contra 2 Bueno amigos Les agradezco su visita aquí A pues Mi página Del Doc Logan Suscríbanse Dejen su comentario Compartan Y sobre todo Recuerden jugar algo Diferente Nos vemos amigos Hasta luego Punchboard Media Where we all bring something to the table Fill up a chair At PunchboardMedia.com Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil